¿Cuál yo prefiero? Este que está aquí, Iván Performance. Hace tiempo el carro más rápido era... Yotec, los pillos son los que hablaron y los que nunca hablaron son los que están corriendo. Pero como siempre, toda la gente que habla mal están hablándole frente a un espejo. Dímelo corillo, bienvenidos a un nuevo episodio. Bueno, aquí tenemos un episodio histórico donde vamos a estar grabando con estos dos fiebrus que uno de ellos ya lo tuvo en el canal. Ustedes ya saben quién es. Según la foto del tomneo del video, o sea, de la portada, se van a dar cuenta de quién es. Pero, corillo, ahora vamos a estar tocando unos temas que es lo que a ustedes les gusta, el tema a tema. Vamos a contestarles a ustedes muchas preguntas que he tenido en el DM y muchas de esas inquietudes y curiosidades que hasta yo mismo he tenido. También vamos a estar hablando de la historia de estos panas, vamos a estar hablando de turbinas, vamos a estar hablando de los paracaídas, cómo es que funcionan, cuándo hay que ponerlo, a cuánto caballaje. Muchas cosas que tienen que ver con esto de los paracaídas. Vamos a estar hablando de otras plataformas, vamos a estar hablando de la FuelTech, que ese es el tema que a ustedes tanto les gusta, vamos a estar hablando de las waistgates, vamos a estar hablando de las camisillas en los motores, vamos a estar hablando de un sinnúmero de cosas, corillo. Pero tienes que suscribirte, tienes que darle like y tienes que darle a la campanita, comenta aquí abajo todas tus preguntas porque, como puedes ver, contestamos todas las preguntas en cada uno de nuestros episodios. Recuerden que yo soy Moze 350, háganme caso, yo sé lo que les digo. Vamos por encima, corillo. Aquí tenemos este corillo que son el dúo sobrenatural Uzi y Yandel. Eso es lo que me dijeron a mí detrás de cámara. Este corillo, bueno, este corillo dieron muchos dolores de cabeza en la pista y aún así siguen dándolo, pero pues le están dando break a ustedes a que ustedes aprieten. Esa es la verdad. O sea que yo siempre hablo con data y ellos van a contestarle a ustedes si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. Este corillo, pues, ya muchos años metió en esto de la fiebre, pero uno de ellos, ya ustedes saben quién es, pero el otro que ustedes no saben quién es, es también un veterano en esta vuelta y te tunea lo que sea. Y ustedes van a darse cuenta de quién yo estoy hablando. Pero antes tengo que dejarte saber, corillo, que si tú deseas, bueno, cualquier tipo de ya sea carpa, ya sea silla, ya sea mesa, ya sea lo que sea, si tú eres como yo, que a veces vas para los car shows y en ocasiones, bueno, te gustaría montar el podcast en vivo, hacer tu contenido y en vivo, no tienes silla, no tienes mesa, no tienes carpa, contacta a los auspiciadores de este contenido que son Deluxe Events, contáctalos a ellos como Deluxe Events en todas las plataformas para que te coticen, para que hagan esa actividad posible, para que, bueno, todo lo que tú tengas en mente, ya sea una actividad afuera o dentro, contáctalos a ellos y deja que ellos se encarguen de hacer el evento por ti. Contáctalos como Deluxe Events en todas las plataformas. Ok, vamos a empezar rapidito, calentando, calentando, calentando. Me comprasen presentar a Iván Performance, dímelo, LFK8 King, eh, me acordé, jejeje, y tenemos al lado Chukotec, dímelo, Performance, Performance, Chukotec, ¿verdad? Ahí estamos, de CTP Performance. Voy a dejar unos videos cinemáticos por aquí, Corillo, que vamos a estar, le dimos un tour, y by the way, en el otro canal de Judo también tienen que ir para allá que hicimos un blog donde le estamos dando toda la vuelta al negocio y le enseñamos todo lo que tienen aquí. Esto es un speech shop que by the way, dije bien claro que no todos los speech shops son mierda. La mayoría sí, pero no todos. Y este es uno de ellos que no es así de mierda. Por lo menos no he visto nada chino aquí, hasta ahora. Así que, denle para ese blog que ahí voy a dejar todas las plataformas y voy a dejar un video donde van a ver todo lo que hay aquí en este speech shop. y ya ustedes saben, él está aquí a sus órdenes, lo que ustedes deseen, lo pueden contactar a él o a su equipo de trabajo y todo lo que tú necesites para tu carro te lo van a conseguir aquí. Claro, claro que sí. Oh, y llegan, y llegan. No te roban los chavos, no te roban los chavos. Mira, corillo, háblanos, háblanos, dímelo, ¿qué es la que hay? Chuco, preséntate. No, como todo el mundo, a mí me conoce todo el mundo por Chuco, Chucotec, pero para que sepa, mi nombre es Max Santiago y ¿qué les puedo decir? Dime, vamos a ver, ¿qué tú quieres saber? Preséntate, Iván. Ya todo el mundo me conoce, yo soy Iván Ortiz, muchos me conocen por Iván Performance y ahora pues en la nueva plataforma de la FK8, el FK8 aquí. ¿Para qué? Para los que no saben de Iván, pues humildemente, este es el que te dice a ti que tú eres una mierda, humildemente, que no hay break pa' él con la FK8. Anyways, vamos a hablar de, bueno, vamos a hablar de los comienzos tuyos, vamos a hablar de Chuco Tech, de la esencia, de dónde salió Chuco, ese nombre, de dónde viene, quién te lo otorgó, vamos a hablar de tus comienzos, de tus eventos, de tus triunfos, de tus guerras en la pista, obviamente cuando decimos guerra, decimos guerra sanamente y el que se muerde, es porque pues, ¿bobo qué? No tuvo break, eres un perdedor, eres un loser. Estás quedado. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, mi comienzo, empezamos realmente casi, nosotros empezamos básicamente en el mismo tiempo, lo que es Iván y yo, porque nosotros somos Fiebru, por eso estamos en este business y desde que teníamos, desde el 98, nosotros estamos dando cantazos cogiendo en la calle, y ahí fue que nos conocimos cuando Iván, la primera Iván, estaba haciendo una aguita nitrosa, así vivimos, la single can, la single can. Y yo también tenía Civic en ese momento y siempre estuvimos metidnos corriendo en la calle, en Puerto Rico, éramos los más Fiebru, te podría decir, que todo el que sabe de la vieja era, que sabe de, que es del área de Macao, la 30, San Juan, Bayamón, Los Filtros, Guaynabo, Frente a la Onda, allá en la Kennedy, Plaza Centro, Plaza Centro, siempre nos pasábamos corriendo, así que tienen que tener una anécdota con nosotros, o que nos partieron o se fueron partidos. Era más que sigan partidos, pero uno todo el tiempo tiene que tener los dos sacos, el de ganar y el de perder. El que nos partió sabe que después lo partimos para atrás. No nos quedamos con eso. Pero después empezamos en ese momento así y en el, por lo menos yo empecé a agregar mis propios carros. Yo nunca tuneé con nadie, nadie me tuneó un carro. Sí tuve ayuda de algunas personas en lo que es mecánica, pero llegó el momento que nos gustaba tanto que había una manera de cómo hacer que estos carros tuvieran fuerza y por lo menos yo en mi parte aprendí leyendo solo por mi parte. No hubo nadie que me enseñó. En Puerto Rico es bien difícil para ese momento que yo estaba en esa era que te enseñaran algo porque todo el que estaba en ese momento pensaba que si te enseñaban le ibas a quitar el negocio. Entonces pues empezamos de cero desde que empezamos con los chips en los Honda, con Apex, con Field Skunk, que era una cajita que era para subir la gasolina y el Vitec. Después vino la Apex, después salió lo que OnData había salido ya con lo que era ese OneHundred que fue lo primero que era el chip y después salió Chrome. Y cuando salió Chrome eso fue un palo y después al tiempo como a los dos años salió lo que es la S200 que también era un chip y después salió la S300. Después salió el Neptune. El Neptune salió cuando también si el Neptune salió a medida cuando estaba ya la S200 y S300 ahí fue que salió el sistema de Neptune. También otro palo. Y después salió hubo varias compañías la del Check Engine no me acuerdo el nombre de ella. Y salieron varias compañías con diferentes sistemas de chip. Pero desde ese momento para acá empezamos a mecanizar y a meterle mano y a romper y a dar pie con Bora. A los únicos que puedo decir que me enseñaron algo es a Rubén Rosario que tenía el Dino en Carolina. Nunca tuvo uno para mí cuando yo iba para el Dino con los inventos que llevábamos y la única persona que me ayudó que lo puedo decir así yo no tengo problema fue Carlos Creative que fue la única persona que un día yo estaba perdido cuando estaba aprendiendo en el Dino fue el único que me dijo porque tú no haces esto y esto y había cosas que no sabía y me enseñó solamente tres cosas que me abrió la mente y de ahí para acá se echabó esto. Ahí lo tienes y así mismo es hermano yo puedo decir lo mismo y es así hermano nada más hace falta ese empujoncito esa ayudita para para tú expandir lo que tú estás haciendo y llevarlo al siguiente nivel y algo bien interesante que mencionaste y es algo que yo predico en todo momento y es que muchas de las personas no entienden que que tú me enseñes algo no significa que yo voy a quedarme con lo que tú haces no significa eso significa que probablemente tengas un colaborador que descubra algo que tú tal vez no sabes o sea en general tienes a alguien que bueno técnicamente te debe un favor porque ya tú le hiciste un favor te debe un favor si lo vemos desde un punto de vista como negocio pues yo hice algo por ti yo no espero que tú hagas nada por mí pero en un futuro si necesito algo yo sé que probablemente pueda contar contigo porque yo hice algo por ti y para eso estábamos para colaborar y ayudarnos y eso es algo que pasa mucho en la isla especialmente en la isla en Puerto Rico Borico sí que muchas de las ocasiones tienen el truco tienen la receta para algo y somos tan egoístas que preferimos guardarlo y engavetarlo y ustedes jodasen yo entiendo que existe algo que se llama el search and development y sí hay mucha gente que pasan tiempo desarrollando esto tratando este seteo desarrollando esto otro pero al final del día tú lo haces con un fin que es cuál tú traerle eso al mercado y que todo el mundo coja algo de ti ¿verdad? ya sea como ofreciendo un servicio o ofreciendo algo pero al final del día otra persona lo va a descubrir y cómo te vas a sentir tú que otra persona descubra algo que tú no sabes y cuando tú vayas donde esa persona a pedirle esa receta te diga no tú no bregas conmigo ¿para qué voy a bregar contigo? y ese es uno de los males que nosotros tenemos y gracias a Dios ustedes tuvieron esa bendición que tuvieron gente ahí al lado de ustedes que bueno le dijeron mira cuando me vieron que yo estaba aquí ya yo no sé qué voy a hacer aquí y me vienen y me dijeron mira papi haz esto esto y esto se me abrió la mente y de ahí para acá yo seguí estudiando siempre 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 yo me voy a estudiar una persona que a mí no me gusta leer mi mamá lo sabe y lo puede garantizar que yo nunca en la escuela me leí un libro pero cuando hay algo que te gusta yo lo estudié y busqué información y para ese tiempo no había información de onda ni nada toda la información que aparecía era de B8 así que todo lo que aplicamos lo aplicamos de la mecánica de lo que había de los fonical de los drasters de antes lo fuimos aplicando en lo que es ahora y con el tiempo que lleva pues tuvimos tenido muchas oportunidades una vez que ya llegamos a un nivel las mismas compañías se nos acercaron mira queremos que uses nuestro producto y nos nos atreñaron para usar el producto hasta que hasta que no pase eso no es cuando tú tú te das cuenta o sea la gente se da cuenta o las personas que te dieron la espalda no se dan cuenta de que en verdad ustedes la tienen porque es así cuando no ven resultados eso es lo que ellos buscan resultados pero no quieren ser parte del proceso y eso es lo que yo siempre digo eso es lo que yo siempre digo y eso lo hablamos eso lo hablamos en el otro podcast todos quieren ser parte del éxito pero nadie quiere ser parte del proceso todo el mundo me decía que era un loco tú eras un loco es que esa es la ley del día es que esa es la ley del día brother igual que a mí estábamos hablando nosotros detrás de cámara y estaba mencionándole a ustedes que el que me vea a mí detrás de esta perdón al frente de esta cámara piensa que yo soy un loco que yo no sé lo que yo digo porque lo dicen en muchos de los comentarios pero si tú sacaras un tiempo por lo menos 5 minutos 5 minutos o no porque es que te voy a enganchar tanto en la conversación que tú vas a decir diablo para saber y nos pusimos a hablar en un santo amén de diferentes plataformas diferentes seteos diferentes cosas el por qué esto el por qué esto otro pero pues el propósito de mi contenido de mi podcast es traerles ustedes los caballotes que ustedes eduquen a las personas para que entonces cuando yo diga lo que yo diga yo poder tener la validez de que alguien que ya lo puso en práctica lo está diciendo que si yo te digo dos idos son cuatro y viene y te dice Chuco y te dice Iván dos idos son cuatro es verdad lo que él dice no es lo mismo que yo te lo diga solo ¿me entiendes? mira yo te puedo dar un ejemplo fácil cuando nosotros comenzamos ya cuando nosotros que hicimos ciertas cosas y llegamos a la Florida que ahí fue que Iván y yo hicimos el junte completamente cuando nosotros primero hicimos cuando llegamos él tenía la Google Motor y cuando llegamos hicimos de una en ese tiempo aquí lo que corrían era 11.4 11.5 11.7 11.6 11.3 estaban por esa y cuando nosotros llegamos de una corrimos 11.2 11.2 y seguimos mejorando hasta que hicimos 18 y ahí se descoñó todo y ahí después pasaron ciertas cosas porque para la gente que no sepa nosotros trabajábamos en Mextec en ese momento y Mextec también estaba colaborando que estábamos pisando Iván y hubieron unos problemas por como siempre decimos la envidia lo que está pasando una gente de unos estudiantes que eran del otro combo como quien dice la gente que estaba aquí le tiraron piezas por ahí para dentro para que el motor se rompiera la tuerca y está en video y todo así que ahí tomamos la decisión de hacer el proyecto Sport Fun Wheel Drive correcto cuando empezamos a hacer el carro tuvimos la dicha de que mucha gente nos apoyó gracias a Dios y desde Mextec que nos ayudaron en Full y los sponsors como Hermel de Aria Anderson Dick de FuelTech que fue el que bregó con lo de la FuelTech para cuando eso por eso lo que quiero contar es para que tengan una idea de lo que Moza está diciendo cuando empezamos a hacer el carro nosotros íbamos a hacer el carro a Yem porque yo no sabía bregar con FuelTech ni nada de eso entonces una persona un amigo de nosotros se nos acercó y nos ofreció el sistema de FuelTech y lo primero que yo le dije mira yo no sé bregar con eso pero si quiere si quiere si quiere podemos hacerlo pero si no funciona vamos a arrancar la computadora y llegamos a un acuerdo que nos iban nos iban a venir a treinear de cómo usar la computadora para poder tener la plataforma en el carro y se habló todos hicimos la revisa hicimos todo y cuando llegó el momento que se supone que vinieron a dar un curso de cómo obrar con la FuelTech la persona que vino es una persona excelente sabe mucha información pero en ese momento lo que estaba pasando en FuelTech no era bueno porque lo que estaba corriendo FuelTech no era directamente con FuelTech era un distribuidor y ese distribuidor quería acaparar todo que fuera por su parte exacto todo tenía que pasar por manos de él pero qué pasa al venir por fuera nos dan un auspicio con la FuelTech pues esa persona se molestó un poco y pues en ese momento como la persona tenía poder en ese momento pues cuando vino la persona que venía de FuelTech la persona sabía hablar español inglés y portugués todas las dudas que tenía me las contestaba en portugués para dejarme loco yo me fui encabronadísimo nos fuimos súper encabronadísimos de que yo estaba a jarte odio y y tuvimos la suerte que como quiera se hizo lo que se hizo fuimos a probar el carro que Iván fue a probar a sacar la licencia para ese tiempo el carro más rápido era el del pana tuyo Yotec que corría 9 922 22 y estaba Cuguitín a Ulises Tavares sí pero el más rápido en el momento era Yotec Cuguitín no había corrido para allá todavía en ese tiempo y cuando Iván dio el primer pase de sacar la licencia corrió 9 a 1 9 a 1 y ya con eso quitando en el octavo y ya con eso se formó un problema aquí en la Florida porque nadie había corrido ese tiempo de momento somos los primeros ah pero acuérdate que dijeron cuando cambiamos para el porfone y el drag dijeron esos no van a dar pie con bola ah exacto esos se metieron en categoría de hombre y esos no van a dar pie con bola ok por eso que están las gotitas dando cantazos pero la cuestión fue que pues cuando pasó eso ahí se formó un problema brutal entonces las personas en lugar de acercarse y preguntar a ver como Jallo lo hicieron lo que hicieron fue hablar mal de nosotros le dijeron a todo el mundo a todo el mundo por ahí que éramos pillos que robamos piezas que quedábamos mal con la gente pero como siempre no hicieron la vida de cuadritos toda la gente que habla mal están hablándole frente a un espejo y ahora la evidencia está los pillos son los que hablaron y los que nunca hablaron son los que están corriendo y esa es la data y esa es mi yo creo que esa es mi última y más permanente manera de expresarme yo soy de las personas de que si tú no me hablas con data yo no quiero que tú me hables tú puedes decirme pillos tú puedes decirme a mí que yo no sé tú puedes decirme a mí que yo soy un loco está bien lo que tú digas los resultados están y si la balanza se inclina más a que todo lo que tú me estás diciendo es algo que tú hiciste entonces ¿quién es entonces quién? ¿entiendes? vamos a cambiar de tema un poquito vamos a ir para otro tema que tenemos que relajarnos soltar soltar las malas vibras por un minuto mira vamos a hablar de turbo esto es un tema que de verdad yo estaba en mi casa rompiéndome la mente o sea no rompiéndome la mente sino rascándome la cabeza diciendo contra hay un tema que no mucha gente toca y entonces ¿qué pasa? que los que lo tocan te dicen a ti tienes que ir a la universidad tienes que ir a aquí allá para que entonces aprendas de esto y aquí nosotros tenemos ustedes los caballotes que ustedes nos pueden decir cómo es que brega la vuelta vamos a hablar de vamos a hablar de los turbos especialmente de Precision y Board Warning que esa es la ley del día son los más que se usan ahora mismo hoy por hoy en la fiebre ya eso y ustedes me corregirán pero en mi opinión ya eso de Greddy ya eso de ¿cuál es el otro? Gared Turbosmart ya eso pasó un segundo plano ya la gente no usa eso ¿por qué? sí no pero ya vamos eso es ebay.com mira pero todas esas turbinas pasaron un segundo plano ¿por qué? porque número uno lo que te están tirando es lo mismo ya no están haciendo improvement en lo que vendría siendo pues ellos se están enfocando en mi opinión en lo comercial en tu carrito pues para 500 caballos 600 caballos como que se quedaron soquearon se quedaron en el pasado vamos a hablar sobre eso explícanos explícanos cómo es que funcionan cómo son las medidas lo que es un Board Bearing qué significa un Board Bearing en qué ayuda un Turbo Board Bearing explícame todo eso primero vamos a explicar lo que es Board Bearing y lo que es Journal porque mucha gente no entiende lo que cuando te hablan de un Turbo Journal lo que están hablando es el Bearing donde está corriendo el Chaff del Turbo los Chaff que son Journal son unos Bearing que son como si fuera en bronce él está corriendo en bronce y corre con aceite cuando lo que estás hablando que es un Board Bearing no sé si ustedes se acuerdan para que entiendan lo que es se acuerdan cuando tenían patines que le ponían los Bearing a las gomitas a los patines que era una caja de bola eso es un Board Bearing entonces el Board Bearing lo que hace es que le quita resistencia al ASPA así que cuando te hablan qué es Board Bearing y Journal no tiene ninguna diferencia el Turbo y las ASPA siguen siendo lo mismo lo único que está cambiando es el Cartridge donde corre el eje del Turbo entonces al no tener resistencia es lo que hablan cuando dicen por ahí que explican que un Turbo Board Bearing es Pulea más rápido que un Journal sí porque tiene menos resistencia sigue siendo el mismo ASPA sigue siendo lo mismo pero tiene mucha más velocidad de aceleración el Turbo ok perfecto ok ahora vamos a hablar de las medidas cómo tú ok cómo se mide estas famosas medidas que si 62 y 66 que si esto cómo es que funciona esto pues sí vamos a hablar de las medidas de las turbinas lo que es los famosos 62 y 66 cómo vienen esas turbinas quiero saber también lo que es el tamaño del compresor de la ASPA de todo eso quiero saber cómo es que todo eso funciona entonces Regulo bueno déjame explicarte un poquito porque mucha gente tiene una confusión que es lo que dicen como los researchers de eBay o whatever de los forums cuando dicen no yo tengo una 763 pero cuando dice 763 de lo que se habla en eBay y eso no es que la ASPA es 763 es que el front cover es 70 y el el compressor housing es 63 pero ese no es el tamaño del turbo es el tamaño del compresor entonces pues hay mucha equivocación ahí porque normalmente un G35 de eBay es un 70 63 un 70 82 pero ese no es el tamaño real los turbos se miden de una sola manera y tienen dos partes tienen lo que es el compressor housing y tienen el turbine housing para que entiendan el compressor housing es el que mete aire frío el turbine housing es el que mueve el aire caliente del exhaust y se mide de una sola manera el compressor el front cover el compressor housing tiene dos partes el inducer y el inducer el inducer es la parte al frente que es la que tú puedes ver en el turbo y el inducer es por donde sale para la parte de atrás que es para que va para el compressor y en el turbo de escape es al revés el inducer es el que recibe el aire del escape y el inducer es donde sale que es la parte pequeña cuando tú miras el turbo del tamaño siempre se mide en la entrada y en la salida cuando tú dices un turbo por un ejemplo un 6266 es 6.2 en el compressor en la punta en el inducer pero el inducer no es 62 posiblemente en un 6.2 es como 82 83 y en el escape es lo mismo pero siempre se mide el de entrada y el de salida ok 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 entonces háblame háblame de vamos a seguir abundando con las precision pero brincamos la ball warner bueno en ball warner sigue siendo lo mismo los tamaños son igual se mide de la misma manera lo que pasa es que en ball warner los tamaños ellos te lo dividen diferente te lo clasifican por serie la S300 la S366 la S400 pero en esa ficha si tú buscas en las instrucciones del turbo la S366 tiene 4 o 5 turbos diferentes porque cambian los tamaños de los compresores y ahí es que está la diferencia cuando tú compras el turbo no todos son los mismos tiene una diferencia en lo que es en el compressor housing y en el tamaño y en el back housing que por eso tú ves dice en el renglón cuando tú miras las instrucciones dice que el turbo rated hasta un ejemplo un turbo 900 caballos pero el de 900 caballos es el turbo más grande que tiene con el escape más grande con la entrada más grande y con el máximo de libras que pueda generar el turbo un ejemplo te lo puedo explicar mucho mejor en Precision porque es lo más que uso el ball warner no lo uso mucho en un Precision un 6266 Gen 1 porque también diferentes tipos de modelos un primera generación un 6266 genera 650 caballos no importa lo que tú le quieras meter las libras eso es lo que la eficiencia del volumen de aire que puede mover es para 600 caballos ya si lo cambias el mismo turbo a un Gen 2 automáticamente ya subió casi 100 caballos de diferencia ¿por qué? porque el aspa es diferente el modelo del aspa tiene un aspa adicional y mueve más volumen de aire entre más volumen de aire es como tú puedes calcular cuántos caballos hace entre volumen y presión muchas de las ocasiones hay turbinas que son grandes pero no necesariamente grandes significa más eficiencia ok te pregunto ¿cómo es que funciona esa vuelta de que tú a la hora de tú elegir una turbina y tú decir ok esta es grande con cojones pero es mucha turbina para el seteo que yo tengo o viceversa es poca turbina para el seteo que yo tengo muchas de las ocasiones eso sucede que a veces uno compra una turbina que para lo que tú quieres no funciona entonces ahí yo quiero abundar un poquito más por ejemplo si tú quieres hacer este es que no quiero hablar de número porque quiero quiero más como quiero porque hay siempre hay la excepción que hay ocasiones en las cuales tú compras una turbina y es grande según las instrucciones tienen todo lo que tú estás buscando pero no te da el número que tú estás buscando cuéntame háblame de esas excepciones o esas situaciones bueno lo que pasa es que por lo menos yo los turbos los mido mamá mía que los mire así pero los mido por caballaje que rango caballaje tú quieres llegar porque depende del tamaño del turbo lo que hace la fuerza de un carro para que sepan no es ni el motor ni que sea viles ni que sea el trasforado ni que sea de la luna lo que te va a decir cuántos caballos puede hacer un motor es el tamaño del turbo es lo que controla cuántos caballos tú puedes hacer depende cuánto volumen de aire tú puedes mover es la cantidad de caballos que tú puedes hacer un motor la única diferencia que hace es la dureza del motor y cuánto puede aguantar cuántos caballos se puede aguantar pero el turbo es el que dice cuántos caballos va a hacer ok perfecto te pregunto esto porque he visto he visto motores que lo montan hacen este seteo y le meten una turbina digamos una una setenta y dos ¿cuál es esa medida? setenta y dos ochenta y cinco algo así ahí arriba entonces cuando vienes a ver en ocasiones esa turbina no le da los números que están buscando y sin embargo le meten una más bajita pero una generación más nueva y esa sí le da los números lo que pasa con los turbos es que cada vez que pasa el tiempo los turbos van mejorando la tecnología va cambiando por eso te estaba explicando más o menos de los gen por lo menos en precision porque un mismo turbo del mismo tamaño generación primera generación hace seis cincuenta gen 2 hace siete y medio y next gen hace ocho y medio y es el mismo tamaño el turbo todo lo que cambió es el aspa y el volumen del turbo y otra cosa que la diferencia de si no entendieron bien lo que es bull bearing y journal un turbo bull bearing normalmente es pulea mil quinientas revoluciones más rápido que un journal que hacen los dos la misma fuerza sí pero la velocidad como la hace es diferente entre el journal y el bull bearing los dos te corren con aceite y agua o como es la vuelta con ellos bueno normalmente los turbos precision ellos vienen para correr con aceite y agua depende del modelo porque si el race algunos no usan agua algunos sí pero si es un carro de correr tú nunca vas a usar el agua tú eliminas toda el agua que puedas del motor por si tienes alguna rotura eliminas que se rompa el motor pero si es un carro de calle sí debería usar agua si es de uso diario ok ok perfecto perfecto hermano que bueno que aclaraste todas estas dudas porque estos son dudas que muchas de estas personas que nos están viendo las tienen y yo también las tengo y con ello les exhorto a que se suscriban y que le den like si te va gustando el video y si te está gustando la información que estás viendo hasta ahora bueno vamos a hablar de de las famosas camisillas de los motores vamos a hablar lo más lo más común en un o sea cuando se habla de camisillas y forjar un motor y la realidad es que la mayoría de las personas que consumen mi contenido yo me he dado la tarea de chequear mis analíticas y muchos buscan la palabra clave que es K-serie eso es lo más que la gente busca información de K-serie y es la realidad yo sé que ustedes odian que yo todo el tiempo esté hablando K-serie, K-serie, K-serie pero corillo es lo que ustedes piden y la mayoría de las personas son lo que piden y yo tengo que darle lo que ustedes pidan aparte que es una plataforma que también a mí me gusta ¿a quién no le gusta? tienes que ser bien imbécil para que no te guste bueno creo que los dueños de motores Rene si no le gustan los K-serie pero ya yo le hice la descarga a ustedes este mano vamos a hablar de las camisillas de los motores específicamente en los K-serie y cuándo es que tú determinas que una camisilla es necesaria para ese motor bueno ¿qué te puedo decir? yo creo que te puedo decir que un motor K-serie es de fábrica cualquier tipo de bloque K-serie todos aguantan sin problema 800 caballos sin usar camisilla pero pero eso es en condiciones de un carro que corre en la pista lo explico por qué un carro de calle que tú le saques 800 caballos en la calle te va a hacer un tire check no va a pegar va a vibrar y las vibraciones es lo que rompe el motor no es lo que aguante porque yo lo puedo montar en el dyno y le saco 850 900 caballos con camisilla fábrica pistón y biela pero si lo llevas en la calle se va a romper por la vibración que creas ahora tú que mencionas esto de la calle y de tuneo y todo lo demás y sabemos que lo mencionaste que eres túnel dedicas a túnel pero quiero que entremos de fondo a lo del tema de tuneo en otro episodio que nos sentemos con calma a hablar de eso de tuneo pero vamos a echar unas pinceladas aquí para que la gente sepa cómo es la vuelta del tuneo cómo qué tú piensas sobre que el tuneo ok yo he escuchado de muchas personas y también yo he hecho mi propio research y he llegado a la conclusión de que sí es real pero yo quiero saber si tú estás de acuerdo conmigo que dicen o se dice o yo digo que en mi opinión la mejor manera de tu tunear un carro es en la calle es en la calle bueno eso 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 depende porque muchas personas tunean tienen muchas diferentes maneras de tunear y cuando digo calle es que por ejemplo en la misma pista ahí es cuando tú sabes que lo que el carro de verdad te va a hacer realmente el dyno es una herramienta lo que tú haces en el dyno es buscar y ver dónde son las condiciones perfectas para que el motor trabaje bien indiferentemente el caballaje que tenga porque lo que te voy a buscar es que sea relieve que el motor te dure que no se rompa y que haga la fuerza una cosa es lo que es dyno y otra cosa es cuando te vas al fil como uno dice en la pista ya cuando tú tienes mucha experiencia ya tú sabes más o menos dónde va a ir qué es lo que es porque estás trabajando con lo mismo todo el tiempo pues tú puedes hacer un carro en el dyno y del dyno vas a la pista y el carro corrió de una pero cuando tú estás haciendo un research tienes que ir buscarle tratar y tienes que probar muchas cosas igual cuando vas a probar algo nuevo tienes que ir a probarlo no es que dio caballo y vámonos vámonos a darle sí 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 hermano es que y eso y eso es algo que eso es algo que yo he he visto mucho que y lo digo y lo digo porque hay muchas personas que lo que están es en búsqueda de una gráfica un papel frenteado van al dyno nada más en búsqueda de eso pero cuando tú traduces eso en la pista son unos quedados es que hay muchas cosas como digo no es solamente los caballos los caballos como tú dices es un papel es un número de cuánto hizo lo importante cuando tú breves un carro todo el que está viendo no son los caballos es la velocidad de aceleración que tiene el motor entre más aceleración tú tengas más rápido va a ser tu carro exacto sabes no importa la fuerza un ejemplo bien sencillo tú puedes tener un carro de 700 caballos turbo y yo vengo con uno de 450 y te doy una clase partida que tú no lo vas a entender pero el problema es que tú tienes los caballos cuando limita el carro allá a 9000 y el carro mío desde 4500 revoluciones tiene los caballos entonces mi velocidad es mucho más rápida que la tuya aunque tú tengas más caballos no me vas a coger quizás si cogemos media milla también me vas a pasar por el lado pero no estamos cogiendo media milla sí porque el desplazamiento del carro eso es muchas falacias después hablamos un día del tema y gráficas y cómo trabajas porque es un tema bien abundante y muchas personas se pueden perder la gente la gente no sabe la diferencia entre ser rápido y ser veloz rápido es el que te hace a ti el mejor tiempo en menos distancia y el que es veloz es el que te mete más millas y entonces en un cuarto de millas en dragueo cuando tú te pruebas el que gana no es el que mete más millas al menos que sea roll racing cuando tú sabes del boquete y el dragueo es el que llega más rápido al cuarto de millas hasta donde está el reloj para los que no saben qué es un cuarto de millas porque hay muchas personas que le llaman de otra manera en otros países como en Argentina para esa área de allá le llaman de otra manera lo llaman por metro no por millas ok entonces volviendo al tema de lo de los caseries lo de las camisillas tú entiendes que el motor caserie te aguanta hasta 800 caballos entonces ya después que entra el factor de las camisillas ahora ¿cuánto tú crees que una camisilla se puede llevar o sea cuánto es lo más que tú crees que tú puedes abrir ese motor para hacerle camisillas bueno lo que pasa es que las camisillas se usan en muchas maneras si es un carro o el motor un caserie te aguanta hasta 90 milímetros de wire sin ningún problema pero si lo vas a hacer turbo yo no lo recomiendo que lo lleves allá porque no tienes espacio de la junta no tienes mucho espacio entre camisilla y camisilla y aunque tengas camisilla estás debilitando el bloque yo te diría que el máximo de un carro turbo si tú quieres abrirlo lo puedes hacer 88 hasta 89 el máximo como quien dice y es mucho normalmente todo el mundo corre en 87 y 88 los carros turbos carro en moto hasta 90 hasta 90 y medio yo he visto eso es en caserie es en caserie exacto en caserie es totalmente diferente si 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 pero como tú sabes que ya a pesar de que hay muchos carros que todavía están manteniendo el récord con los B series son más los caseries que están dominando que los B series y esto es un tema controversial pero pues es la realidad la data está ahí tú nada más tienes B series como dos que están ahora mismo en la lista de los más rápidos del mundo que actualmente son los más rápidos esos dos entre ellos está la guagua de Speed Factory que está entre los mejores pero cuando tú vienes a ver segundo tercero cuarto quinto lugar los top 10 entre los top 10 más domina el K series que el B series y es una realidad la data está ahí búscala búscala tú te metes a Google lista de los carros más rápidos del mundo Honda y te van a salir los K series si puede que haya una excepción porque recientemente hubo un H serie que bajó un buen un buen tiempo recientemente que rompió récord si hay un H si hay hay excepción pero la excepción no es lo que eh como se dice esa palabra la excepción no es lo que regula el mundo la excepción no es la que mueve el mundo es la mayoría la mayoría es la que dicta cuál es la última palabra ok ya con eso dicho te hago una pregunta y perdona mi ignorancia pero si tú tienes el budget y ok primero que nada cuánto es la diferencia entre hacer un bloque con camisillas versus un bloque billet es abismar la cantidad de precios cuando hablamos de billet un bloque billet solamente la diferencia solamente en el bloque es exótica un bloque billet está empezando los precios de 7 mil 8 mil solamente el bloque solo no el camisilla lo que te vale son mil dólares mil doscientos hasta mil quinientos depende de qué compañía y qué tipo de camisilla quieras usar no voy a hacer la pregunta que iba a hacer porque desconocía desconocía los precios este vamos a hablar ahora un poquito de la fuel tech este sé que ese ese tema está un poquito saturado mucha gente está hablando de esto pero es que de nuevo cuando tú buscas el searching de nuevo yo sé que en mis analíticas y la gente tiene más sed más hambre de saber más de la fuel tech a pesar de que ya hemos cubierto ese ese tema pero hay que seguir dándole más carne porque la gente sigue con dudas y en este caso normalmente yo no toco los temas yo toco los temas de la fuel tech en general pero no te hablo de generaciones en particular como la 400 la 350 pues ya no mucha gente la usa ¿verdad? esa computadora la plataforma bueno la usan todavía por ahí pero no es no es tanto como la 400 para el costo que tiene una computadora los costos que están ahora te compras otra computadora exacto que para tú comprar para tú usar una 400 perdón una 350 para eso es una 400 ok pues vamos a hablar bueno una 450 porque la 300 la 300 y la 400 es la misma serie y el programa es totalmente diferente es otra serie aparte si si quise decir la 450 perdón perdón escúseme escúseme pues vamos a hablar de la 450 para adelante 450 550 y para mi sorpresa yo no sabía que había una 600 y me dijiste detrás de cámara que o sea me percaté que hay una 600 porque me puso a buscar cositas informaciones aquí informaciones allá incluso hay un carro que ahora mismo está partiendo en la madre que tiene una FuelTech 600 y próximamente va a salir una 700 dieron un teaser ya a la gente de FuelTech que van a venir con la 700 yo quiero entender la diferencia o sea por qué una sí por qué una no los output los input cómo brega toda esa vuelta ok mira la diferencia para que sepan entre las tres computadoras que están ahora en el momento que es la 450 la 550 y la 600 también está la 500 que es la serie que salió entre medio de la 400 y la 450 todos los software de las cuatro computadoras es el mismo ahora en el momento es el mismo software lo único que cambia en las tres computadoras es como tú dijiste los inputs y los outputs una 450 yo te diría que un carrito de calle que no es de pista que se puede usar por ahí no tienes problema porque tiene los inputs necesarios para correr los sensores de inyectores gasolina bus controller un SPI sensor y te va a trabajar mucho bien pero si tú quieres ser competitivo mi recomendación a todo el mundo es que comiencen de 550 ¿por qué? porque la 550 tiene los inputs y outputs suficientes para correr cualquier tipo de carro de carrera o carro de calle con todos los sensores que tú quieras usar porque el problema con la computadora no es que sea un problema la 450 el problema es que tiene muy poquitos inputs y muy poquitos outputs puedes añadirle un montón de inputs con una caja que hicieron nueva que es un expander y puedes ponerle más sensores de lectura pero no tienes control para afuera así que si quieres poner ciertas cosas a funcionar no puede ¿cuál es el propósito de una Nano? porque yo he visto que también le meten eso y by the way también vienen con una Nano nueva que es la Pro que se ve bien guillada ¿cuál es el propósito de eso? de la Nano el Nano es el white band que vende FuelTech ellos tienen dos tipos de white band tienen el regular que es el que han usado desde que salió la 4 el del primer modelo sigue siendo el mismo y ahora hicieron el Nano el Nano la única diferencia que tiene es que puedes controlar en la pantalla como si fuera un panel switch y también puedes dataloguear verlo en vivo diferentes cosas en la misma pantalla porque en la misma pantalla tú puedes cambiarle puedes cambiar el modelo de la pantalla lo que tú quieres ver puedes ver 3 cosas a la vez 4 cosas puedes ver presión puedes ver sensores puedes usarlo de switches de On y Off tiene muchas opciones que no tenía el viejo pero sigue siendo lo mismo es un white band lo único que es también FuelTech vende un panel switch que es el Mini el Mini 4 el Mini 6 el Mini 8 que básicamente en el Nano tienes lo mismo y puedes poner dos cosas para aprender como bomba de gasolina o Traction Control o Two-Step tú lo puedes hacer desde el mismo Nano puedes poner la opción de ponerlo de On y Off y startear el carro también lo puedes hacer por ahí igual que en la computadora tú también lo puedes hacer pero es lo mismo pero es uno más chiquito básicamente tú usas eso como para no sobrecargar tanto la computadora principal bueno todo corre junto a la misma vez todo corre en conjunto o sea eso todo corre por vía CAN de la comunicación que decir después explico lo que es pero todo se comunica a la computadora y no es que el white band controla poner la bomba de gasolina no él controla así tú controlas el output de la computadora eso la computadora se comunica con el Nano y el Nano se encarga o no perdón vamos a hablar de esta primero vamos a hablar de los wastegates después vamos a dejar la cereza del bizcocho para lo último vamos a hablar de los wastegates vamos a hablar de ok yo soy tu cliente tú tienes un speech shop aquí ¿verdad? y yo estoy en búsqueda de una wastegate ok necesito que me ayudes a conseguir la wastegate que necesito porque ya tienen diferentes tamaños diferentes concaves y todo eso necesito saber que me expliques como es cada cada tamaño de la wastegate los sprints y hasta cuántos sprints yo puedo llegar bueno ahí ese tema es bien extenso bien fácil el wastegate lo único que hace el wastegate es controlar las libras para que el carro crie las libras de bus pero el wastegate también tiene ciertas limitaciones el problema es que los tamaños son porque si es un carro que no va a correr con muchas libras pues tú puedes usar un wastegate pequeño porque no necesitas liberar tanto volumen de aire pero un ejemplo clásico como tú vas hablando de los caseries los caseries tienen es un problema para los turbos y lo que pasa es que el carro fluye tanto volumen de aire que si tú no tienes buen escape los carros crean bus grip que es un bus grip que el carro solo sigue subiendo las libras porque el wastegate no tiene la capacidad de botar todo el aire para controlar libras entonces por eso está la describancia mucha gente dice no que un 60 244 también tiene que ver mucho que la gente no sabe que mucha gente cambia los wastegate pensando que es un problema y el problema no es el wastegate el problema es el manifold en las instrucciones que es lo que la gente no lee siempre dice los wastegate tienen que ir a 45 grados del escape ¿qué significa eso? para los que no entiendan normalmente ponle que este es el manifold ¿verdad? y los wastegate están puestos así como una T eso es 90 grados 45 grados es esto el flow viene de esta área si está así tiene tanto flow que el flow no se mete para el wastegate entonces por eso el carro sigue siendo bus pero si está en esta área obliga al aire que coja para el wastegate entonces así puede encontrar las libras sí pero como tú dices esto tenemos que sacar un día lo que es por eso a mí me preguntaron por qué tú tienes el wastegate en la forma que lo tienes en la tipo R sí, sí, sí ¿y en qué te beneficia a ti con la tipo R esa es la forma que tiene el wastegate para poder controlar mejor las libras y hacer el bus que queremos sí, porque es como él dice si lo pones así que va a recibir entonces no vamos a controlar bien las libras exacto, exacto la velocidad que tiene el aire la capacidad que lleva es tan fuerte que no sale no sale la salida que tiene 90 grados todo el mundo me ha dicho pero se ve raro porque tú lo tienes así en esa forma no es que sea raro es que da resultado así es el resultado que da yo le digo un ejemplo que la gente tiene que ver cuando usted quiere hacer algo mire los carros que están los más duros que están en el momento y mire la fabricación mire las cosas y tú decís ¿por qué está eso así? todo tiene una ciencia no es que nadie se lo inventó ya eso se probó lo que pasa es que la falta de información que hay y la falta de personas que dicen lo que era porque no se instruyen y ahí es que vienen los problemas y ahí es que te hacen gastar dinero y ahí es cuando entro yo con este podcast y los educo a ustedes pero ustedes se tienen que dejar llevar yo traigo los caballotes se hacen llevar ustedes no hacen caso y ese es el problema ustedes tienen que hacer caso a los que saben tienen que hacer caso mira este ese tema de las ways gays vamos a hablar un poquito más de lleno en lo que son las medidas lo que son todas esas vueltas los sprints cual si cual no más de lleno gracias por esa explicación ahí en Arroyo Habichuela pero tenemos que sacar definitivamente un día para hablar de eso de lleno mira vamos a hablar ahora de de los paracaídas este es un tema que nadie toca nadie y el que toca este tema es el que el que te habla como si fuera un profesor como si fuera un maestro y así tú la retentiva de las personas nunca nunca va a estar cuando tú hablas así la gente quiere una información que puedan entender y digerir cuando tú hablas de cosas bien técnicas la gente no la entiende pero vamos a hablar de un de los paracaídas vamos a hablar de ¿cómo tú eliges un paracaídas? vamos a empezar por ahí eso es bien sencillo y número dos déjame decirte la segunda la segunda ¿a cuántos caballos tú entiendes que se debería montar un paracaídas en un carro? porque yo he visto carros que tú me perdonas pero si tú tienes un carro de 500 600 caballos y tú vas a montar un paracaídas brother tú tienes problemas y los he visto pero a veces por seguridad y por las millas que también vaya a meter sí pero tú puedes tener un carro de 500 caballos y te hace 150 millas sí pero vamos ahí es cuando entra cuánto dinero tú inviertes en tu sistema de frenos pero lo requieren lo que pasa es que lo que pasa es que el paracaídas ahora mismo por el Echarey y Echarey una vez que tú pasas 150 millas tú necesitas un paracaídas aunque tu carro frene bien un ejemplo tú te compras cualquier carro exótico ahora mismo y haces esas millas ¿haces esas millas en el cuarto de milla o en la media milla? en el cuarto de milla ¿y cuánto te tiene un carro exótico de caballos? bueno un carro de fábrica completamente de fábrica no lo va a hacer pero si tú pon un ejemplo que se compre un GTR y va a la pista lo que vas a coger es 10 y pico eso es a lo que yo me refiero hay gente que montan carros que te hacen 500 caballos de fuerza no te meten en esas millas y como quieras meten paracaídas es requerido una vez que tú pases las 150 millas en el cuarto de millas por seguridad el que tiene esos paracaídas y no llega a 100 millas ya tú sabes está bueno quizás él está expresándose para lo que quiere llegar pero no llega pero exacto exacto pero las reglas han cambiado bastante porque ahora mismo un carro del 2018 en adelante 2018 2019 2020 2020 como tú que has visto los G80 corren 8 y no las ves con paracaídas porque tienes todos los interiores adentro tienes los airbags tienes todo exacto y no te piden eso si eso eso es un buen eso fue eso es un buen factor que tú lo traigas a la mesa porque es cierto es cierto no recuerdo si fuiste tú que me lo dijo o si fue alguien más que yo lo estaba hablando que de un año en adelante te piden una cierta o sea te dejan pasar por ficha unas ciertas regulaciones como por oh yo creo que fue contigo lo de los roll cage y toda esa vuelta lo de los roll cage si 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 tienes mucha razón es verdad es verdad tú fuiste a Texas 2K y tú viste los BM que habían allí o sea yo no fui yo tuve alguien que estuvo allí pero si yo vi todo eso yo vi todo eso yo vi si si no es cierto y cuando van y cuando van ante Santum privado tú los ves y hay algunos que no tienen paracaídas entonces te pregunto entonces en conclusión te iba a hacer la misma pregunta en conclusión el paracaídas es requerido depende el millaje que tú metas correcto más de 50 millas exacto millaje peso si no pero eso es para decidir que tamaño vas a usar el de paracaídas pero una vez que tú pases 150 millas es requerido que usas un paracaídas y ahora y que bueno que me lo acordaste porque eso también está aquí en mis notas el peso también eso tiene que ver o sea tú escoges el paracaídas según el peso paracaídas hay unas tablas que te explican una vez que depende cuántas millas haga el carro y qué peso tenga el carro el caballaje no importa lo que importa es las millas que hace y el peso del carro por esas millas hay unas tablas que te especifican qué tamaño de paracaídas por lo menos qué tan grande exacto y si otra cosa una vez que pases 200 millas se supone que uses dos paracaídas no uno dos de 150 a 200 uno de 200 uno para arriba son dos y qué tal esas personas que usan dos paracaídas aún sin llegar a esos millajes como quieras te dejan usarlo si lo puedes usar no tienes problema para mí es peso no porque yo he visto gente que lo lo que hacen es que yo he visto y tú me corregirás yo he visto que le meten dos chiquititos sí sí dos pequeños no sé si has visto un ejemplo la White Speed Factory la White Speed Factory ahora tiene dos paracaídas porque ella ya por las millas que hace automáticamente lo necesita por requerimiento yo sí dos catorce antes hacía más millas antes llegó a ser hasta dos diecisiete cuando era front wheel drive oye explícame eso en el cuarto de millas cuando tú metes más millaje ¿verdad? ¿es mejor o es peor meter más millas? bueno entre más millas haga se supone que el carro corra mucho mejor pero la diferencia es que si un carro patina va a ser más millas pero el tiempo no va a ser tan bueno ¿sabes? todo depende sí porque mucha gente dice diablo le metí tantas millas y yo he visto carros mira oye yo tengo la data yo tengo las gráficas de o sea si las gráficas de Texas 2K hubieron un montón de carros que te metieron doscientas millas para arriba pero con tiempos mediocres ocho segundos a doscientas millas ocho segundos no papá hay problemas ahí cuando hay carros que tú estás que estás teniendo ciento ochenta millas bajándote siete porque aprovechan el short ahí está ahí está sí sí eso a mí me encanta que traigamos que traigamos este tipo de de dinámicas a la mesa este tipo de de factores a la mesa porque la gente tiene que entender y aprender que no siempre mucho es más o sea no todo el tiempo que tú metes más millas significa que estás teniendo un mejor tiempo eso es algo que tienen que tener sumamente presente mira este vamos para cereza el bizcocho qué es lo que qué es lo que te gusta a ti de qué es lo que te gusta a ti para hacer los récords como driver qué es lo que es lo que a ti te gusta de eso cuéntame récord en qué sentido tú me estás hablando cuando tú metes un récord la pregunta que tú me dijiste qué driver para tú lograr tu récord qué driver tú cuál yo cuál yo prefiero este que está aquí Iván Performance cuéntame cuéntame por qué por qué por qué este pupilo a pesar a pesar de que tú sabes qué es lo más que me gusta Iván que desde el momento desde el momento que nosotros conocimos siempre que empezamos a bregar tuvimos buena comunicación y eso es lo que lo que mucha gente no tiene y algo que tienen que entender los corredores y los túnel también que si tú tienes buena comunicación y él no te sabe decir qué él sintió en el carro por más que yo vea una data no es lo mismo que yo estoy viendo una data de rpms mezcla whatever lo que él está sintiendo en el carro si él no me lo sabe explicar yo más y nunca voy a poder arreglarlo y a veces son cosas estúpidas porque la más importante es la comunicación porque un ejemplo di un pase y él me dice mira chuco yo sentí que en tercero en el momento como que el carro se frana un poco patinó un poco puse cuarta y abrió bien y exactamente cuando yo veo la data lo mismo que él me dijo es lo mismo que yo estoy viendo y entonces él mismo lo decía cabrón como tú guías y ves todo esto y sientes todo eso porque yo le decía oye chuco si me aprietas la guagua en este punto aquí vamos a darle un palo y él venía ¿estás seguro? dale aguántate siempre me decía aguántate cada vez que hacíamos un cambio que sabemos que íbamos a ver era aguántate agárrate la peluca agárrate la peluca y yo tan tranquilo que yo la voy a guiar y yo mi guagua la guiaba y él sabe porque cuando teníamos la 400 no tenían la tecnología que teníamos ahora y todavía gusta a quien no le guste eso le duela mucho nosotros logramos lo que nadie pudo lograr con una 400 sin traction control nada de esos sensorcitos esto lo otro y yo le decía a este métele que yo la voy a guiar porque era guiándola porque realmente la 400 y la 350 solamente tenía traction en el arranque una vez que votaba por time base una vez que pasaste los 60 pies no hay traction ya no existe y el traction lo hacía él yo la guiaba de una forma bueno él sabe ganábamos eventos sin usar la segunda y él me decía no tenemos segunda tranquilo métele todo que yo lo voy a guiar y yo burlaba la computadora porque eso era lo que tenía la la fuel test 400 tenía el bus control de la parte y este lo rampeaba entonces yo lo que hacía era cuando iba a tirar segunda hacía que mentía segunda pero leía que entró y le ponía tercera rápido y así ganamos dos eventos yo dije tranquilo que yo le voy a hacer la luz a este y por eso era lo que me decían los de la presión creo que era el de hoy oye él nunca tuvo problemas conmigo detrás del guía inclusive otros túnel que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos hemos tenido récord yo guiando los carros y él te puede decir que duro mano que duro oye y para cerrar háblame de tu speech bueno que te puedo decir yo estoy aquí en la colonial entre la din y la colonial aquí tenemos dyno disponible tenemos todas las piezas disponibles y lo que no tenemos se manda a pedir next day overnight con eso no hay problema se puede enviar por correo lo que sea yo trabajo con todo tipo de carros mucha gente me pone tengo en mi frente una etiqueta de onda pero si se meten a mi instagram que es ctptuning pueden ver todos los carros que tuneamos todo lo que posteamos siempre posteamos no ponemos todo porque a veces de verdad no nos da el tiempo pero tratamos de poner todo lo más posible para que vean lo que se hace y los exhorto que miren bien algo cuando yo posteo algo en instagram yo posteo el carro y la gráfica completa completa cuando digo es mire fíjense bien las mezclas de los carros después hablamos de eso y yo te explico pero tuneamos de todo tipo de carros desde carros americanos carros europeos japoneses todo tipo cualquier computadora programable que tú te puedas imaginar también si no la trabaja también la trabajo cuéntame que computadoras tenemos en casa y cuáles son las que se trabaja bueno yo como te digo yo trabajo con todas no hay computadora que yo no trabaje por ejemplo yo soy un cliente llego aquí mira tengo un nissan 350 quiero tunearlo bueno si tenemos es que tenemos todos los sistemas de reflash también lo que es reflash y lo que es computadora programada completa exacto que vi por ahí que tienes una ECU tech si no tengo yo trabajo básicamente todos los sistemas desde lo que es reflash desde HP Tunnel Uprep EQtech lo único que no tengo es sistema para Toyota el único que tiene sistema para Toyota ahora mismo es Ruben que cualquier cosa lo pueden llamar pero no tengo sistema para Toyota pero todo lo que sea flash que sea con HP Tunnel o ECU tech o con Uprep no hay problema y todas las computadoras programables no hay problema tampoco yo creo que aquí en la Florida no haya nadie que haga lo que nosotros hacemos aquí oye este te pregunto ¿también haces tuneos remotos? si también haces tuneos remotos que duro que duro que duro si porque a mi me ven mucha gente de Latinoamérica así que corrido de Latinoamérica si te interesa un tuneador de tres pares que le meta esta vuelta con mucha experiencia y que sabe lo que hace el hace también tuneos remotos tú contáctalo a él y bueno ustedes se ponen de acuerdo consigues una buena internet él tiene la suya y hacen todo virtualmente no tienes que tú darle acceso a tu computadora y es en carga del resto así que lo podemos hacer y cualquier duda que tengan sobre alguna computadora o alguien quiere saber en confianza nos pueden escribir por Facebook o por Instagram que el Facebook es City Performance Tuning y el Instagram es CTP Tuning ok perfecto pues ahí lo tienen corillo pues nada sígalo a ello en todas las plataformas perfecto y a mi corillo me pueden seguir en todas mis plataformas como Mose350 y así que háganme en caso yo sé lo que les digo recuerden darle like suscribirse y compartir ese contenido nos veo en la próxima chao ok y